No te lo puedes perder. No te lo puedes perder. Pero no te vayas. Agente, hemos recibido una llamada de socorro de una de las comisarías locales que instalamos como centro de distribución. Me informan de que los asaltantes pretenden intercambiar rehenes por drogas. Tienes que entrar ahí, neutralizar la amenaza y liberar a los rehenes. ¡Gracias! ¡Gracias!